Estas son unas filetones, acá tenemos un foco. Esto fue inspeccionado por un periodo. ¿Tiene mucha construcción adentro? No, ahora vamos a ir, cuando venga cerca, vamos a ir a la casa que se ve desde arriba. Este es un estudio que hizo el arquitecto civil, donde están las bibliotecas.